Trilogía de hummus con palitos de vegetales. Lo primero que necesitamos para el hummus son garbanzos. Y el primer hummus que voy a hacer es el hummus de pimientos asados. Procesadora, pimientos, un buen chorro de jugo de limón, un poquito de sal, el tajine. Vamos a ir montando. Vamos a usar cilantro, podría ser perejil. Un buen chorro de jugo de limón, el tajine que lo tengo por acá. Listo. Y me voy con la tercera, que es el hummus de betarraga. Garbanzos de base, nuevamente. Me gusta más la textura que queda con la betarraga cocida. Jugo de limón. Y ahora, a procesar. Y así quedó esta receta maravillosa, llena de colores, de nutrientes, de fibra, que además está preparada con ingredientes frescos y económicos, que por supuesto encuentras en Unimar.